¡Suscríbete al canal! Ahora, cuatro años más tarde, el carismático robot que ya es toda una mascota de PlayStation protagoniza un videojuego que llega para hacer historia, pues cuenta con argumentos más que suficientes para sentarse a comer en la mesa de los más grandes del género. Un viaje por la galaxia en la que Astro viaja tranquilamente junto a sus amigos, también bots, a bordo de una nave nodriza con forma de Play 5. Sin entrar en demasiados detalles, digamos que tras un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido, tenemos la misión de encontrar al resto de la tripulación y reparar la nave. El problema es que tanto los más de 300 miembros como las piezas necesarias están repartidas a lo largo y ancho de casi un centenar de mundos diferentes. En cuanto llegamos al primer nivel y comienza la fiesta, esbozamos una sonrisa y pensamos algo así como ¡Esto va a molar! Y así es, porque apenas unos minutos a los mandos de Astro Bot son suficientes para comprobar el continuo derroche creativo que han realizado sus creadores. Una fábrica de ideas inagotable en la que se pone sobre la mesa una mecánica y 5 minutos después se desecha para dar paso a media docena más. Y así de inicio a fin. En serio, por más que os digamos, no podéis haceros una idea de lo especial que es el juego. De hecho, nuestras sensaciones no distan demasiado de lo que experimentamos en su momento cuando un tal Super Mario Galaxy aterrizaba en Nintendo Wii. El juego mantiene un equilibrio perfecto entre plataformeo, exploración y combate. Aunque lo que hace Astro Bot un juego realmente especial, es sin duda el fuerte protagonismo que tienen las habilidades o power-ups. Una gallina que actúa como propulsor vertical para alcanzar zonas elevadas, dos puños de boxeo con muelles que nos permiten romper paredes desde la distancia, un reloj mágico con el que podemos congelar el tiempo y usar el entorno de una forma que no se nos había ocurrido hasta entonces, es una genialidad tras otra. Ahora estás en una mansión repleta de fantasmas, en la que debes usar una lámpara para ver baldosas invisibles y cinco minutos después, te encuentras escalando una estación espacial con la ayuda de una especie de pistola capaz de disparar burbujas de gelatina sobre las que puedes saltar. Hay un millón de cosas por hacer y todas son divertidísimas. Hay algunos power-ups tan espectaculares que preferimos no hablar de ellos para que podáis descubrirlos por vosotros mismos. En fin, ¿qué más tenemos? Pues por ejemplo una variedad de temáticas que no parecen tener fin y un trabajo brillante en lo que a dirección de arte se refiere. Bosques, desiertos, poblados, ruinas ancestrales... Sí, todo parece inventado y a día de hoy no es fácil sorprender a nadie con un desierto, pero ¿y si lo metemos dentro de un reloj de arena gigante? ¿Y si tenemos un gran casino? Bueno, ¿por qué no incluir el poder de paralizar el tiempo para que Astro pueda saltar sobre los dardos que deberían viajar a toda velocidad hacia la diana? Como decimos, es un no parar que se repite a lo largo y ancho de casi un centenar de niveles. Tampoco podemos olvidarnos de los jefes finales, un elemento que también nos ha resultado maravilloso. Las batallas contra los jefes parecen ser algo así como el talón de Aquiles del género, ya que incluso algunos de los plataformas más aclamados de todos los tiempos presentan peleas poco inspiradas o demasiado sencillas. Pues bien, creemos que Astrobot tiene los mejores jefes finales que hemos visto nunca en un plataformas 3D. Hay muchos, su diseño es un espectáculo y luchar contra ellos es muy divertido, ya que los combates son como un enorme rompecabezas que hay que aprender a resolver. Del enemigo final no vamos a decir nada salvo una cosa. Tanto en el fragor de la batalla como al terminar, no sabíamos si reír de felicidad o llorar de la emoción. Otra cosa que nos ha gustado muchísimo es que los guiños y cameos van mucho más allá de las sagas más recientes de la compañía japonesa. Sí, algunas como Uncharted, The Last of Us o God of War tienen un gran protagonismo, pero no por ello debemos olvidar la presencia de otras que son historia del videojuego y que incluso llegaron a otras plataformas. De nuevo, no queremos hablar más de la cuenta, ya que cada uno de los 150 bots exclusivos del que hablaremos será una sorpresa menos para vosotros. Lo único que os aseguramos es que al igual que en prácticamente todo el juego, vais a disfrutar de un sinfín de momentos que difícilmente olvidaréis. Y sí, hay un cameo de cierto título de From Software, pero tendréis que descubrir cuál es. En resumidas cuentas, si ya de por sí estamos ante un plataforma más memorable, todos estos añadidos lo convierten en algo muy, muy especial. Una carta de amor a los videojuegos que va mucho más allá de PlayStation. En resumidas cuentas, creemos que Astrobot es uno de los mejores plataformas de todos los tiempos. Una carta de amor al videojuego en sí mismo y una experiencia maravillosa que esboza una sonrisa en la cara del jugador desde que aparece la pantalla de títulos hasta que caen los créditos. Cuando hablamos de la excelencia en uno de los géneros más antiguos que existen, todos pensamos rápidamente en un fontanero con gorra y bigote. A partir de este momento, nuestra mente también se acordará de un simpático robot azul y blanco. ¡Suscríbete al videojuego al videojuego al videojuego al videojuego al videojuego!